Hola amigos, bienvenidos al Bunker. Nat, ya estamos en Los Ángeles. ¿Qué tal Nacho? Un gusto saludarte, acompañarte de nueva cuenta, saludar a toda la gente que nos acompaña, a todos los incondicionales y aficionados a la Selección Nacional de México. Ya estamos en Los Ángeles, ya perdí la cuenta de qué número de parada es, pero no importa, la segunda parada de esta Copa América 2024, después de la victoria ante Jamaica, se viene Venezuela, partido sumamente importante, fundamental para los seleccionados de Jaime Lozano. Correcto, y un Venezuela que viene de ganar, entonces es un partido muy importante, ya que los dos, para estar cerca del objetivo que es clasificar a cuartos de final, necesitan el triunfo, entonces va a ser importantísimo, y bueno, ya estamos acá, y como siempre Nat, cuando vamos a cada lugar en Estados Unidos y viajamos de este lado, la afición nos recibe increíblemente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos recibieron a la Selección, Carlos Acevedo tiene una fan ahí, muy, muy fan de él. Muy incondicional, ¿no? Muy incondicional. Y vaya la afición, Nacho, que aguantó, que esperó, porque llegó el equipo con demora al día de ayer, mencionar que salimos un poco tarde de Houston, entonces esperando, aguantando, incluso hasta que cenara a Carlos Acevedo para poder ver lo que les vamos a presentar. Gran detalle. ¿Tú eres Alejandra? Sí. ¿De dónde vienes, Alejandra? No, 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 no. Ya me contaron, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿De dónde? De... A ver, a ver, respira, respira. Ahora sí ya, ¿de dónde vienes? No, 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 no. Oye, ¿te tenemos una sorpresa? Gracias. Léelo. Gracias. Te esperamos en el partido. Muchas gracias. Ahí está, sonríe. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, Lady, un gusto conocerte. Gracias por apoyarme. Gracias, gracias. Qué bonito es el fútbol, qué bonito es todo esto, ¿no, Nat? Una aficionada regalándole flores a Carlos, Carlos invitándole al partido, dándole dos boletos. Esto es el fútbol, esto es ser aficionado de México. Y seguramente la aficionada venía a cumplir este sueño de conocer a Carlos Acevedo, de conocer al guardameta de México y del Santos, y jamás imaginó que iba a terminar en el Sofá Stadium el próximo miércoles en este partido entre Venezuela y México. Sumamente valioso el apoyo de la afición. Mencionar que es fundamental que en Estados Unidos nos hacen sentir como locales, son parte fundamental. Y yo no sé si el resto de las selecciones que está disputando este torneo tiene justamente este gran respaldo de su gente y se siente como en casa. Sí, los incondicionales, ustedes, como lo venimos diciendo en redes sociales, vamos todos juntos y unidos para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias siempre en todas las plazas a las que vamos ya en este tour que venimos haciendo desde Chicago. Estando aquí en Estados Unidos nos acompañan en todos lados. Entonces, muchas gracias, incondicionales. Esto es por nosotros y por ustedes. Claro que sí, agradecerle a la gente, toda su compañía, agradecer también a ustedes que nos sintonizan y también ver qué es lo que está haciendo la selección nacional. Muchos se preguntan qué hacen a lo largo del día, cómo es una rutina del combinado de Jaime Lozano, considerando que por lo menos lo que fue Houston y lo que serán estos días en Los Ángeles y muy seguramente en Phoenix, los entrenamientos en cancha están proyectados hacia las tardes por también las temperaturas tan calurosas. Sí, ahorita está medio tranquilo el clima, pero sí se siente mucho calor ya en las tardes. Pero en la mañana para salir al terreno de juego seguramente es altísima la temperatura, entonces por eso vamos dosificando. Entonces, lo de hoy, el entrenamiento es por la tarde, pero hoy en la mañana el equipo trabajó por grupos en el gimnasio, haciendo entrenamientos de fuerza y pues más que nada eso para estar activos en todo el día. Que es todo un grupo de especialistas detrás de la gran selección. Más allá del cuerpo técnico, del director técnico y su cuerpo técnico, también hay un cuerpo de especialistas, de kinesiólogos, de fisioterapeutas, de especialistas en fuerza, que son justamente los que ponen estos entrenamientos y los que les dan las actividades a los jugadores de acuerdo a las necesidades de cada jugador. Hay que resaltar. Sí, justo. Del equipo de preparadores físicos se derivan varios personajes. Entonces, ahí son los que van indicándole a cada jugador qué es lo que tiene que hacer. Y pues bueno, vamos a esperar al entrenamiento de mañana a ver qué, perdón, del rato, a ver qué nos prepara Jaime Lozano para hoy. Y pues bueno, ahí llegamos al final del búnker. Llegamos al final, pero no se olviden que todos los días estaremos con toda la actualidad de la Selección Nacional de México. Hoy por la tarde, 5.30 a tiempo local, estarán entrenando en cancha bajo las órdenes de Jaime Lozano, afinando detalles. Son dos entrenamientos de cara al segundo partido de la Copa América en territorio californiano. Recordar que ya cruzamos el país y estamos otra vez en California. Bueno, pues muchas gracias por ver este búnker. Nos vemos mañana y suscríbanse acá.